Estamos haciendo la plaza otra vez Lo digo Si, dale like Haciendo la plaza allá Miren allá está Estamos cruzando Te voy a mostrar Te voy a mostrar las piletas que están allá Que bueno gente que estamos acá Te voy a mostrar el día Si se hay mucho viento Porque no se escucha Porque hay viento Mira Lo tengo rojo Lo atrás Si lo encontré Bueno gente Encontramos una casa Mira este chico Encontramos una casa Si Espera Esa es la plaza gente Que está allá Allá está en la pileta ¿Eh? Un poco de gente ¿no? Si No, allá está la plaza gente Esa es la plaza que vamos a morir Es la plaza gente Y hay gente allá Y allá está en la pileta Abajo todo les dejo mi cuenta TikTok Gente Lo cuenta TikTok Rodrigo El inter El inter El inter El inter El inter